La fotografía consciente es una práctica que invita a observar el mundo de manera profunda y apreciativa, capturando la belleza en lo cotidiano. En un mundo acelerado, a menudo pasamos por alto los momentos simples que nos rodean. Este enfoque no solo mejora tus habilidades fotográficas, sino que también fomenta una mentalidad más positiva y agradecida. Para comenzar, elige un lugar familiar como tu hogar o un parque cercano. Lleva contigo una cámara o incluso tu teléfono. Tómate un momento para respirar profundamente y conectar con tu entorno. Observa los colores, las texturas y las formas. Busca patrones interesantes o detalles que normalmente ignorarías. Al hacerlo, verás que cada elemento tiene su propia historia y belleza. Recuerda que la fotografía consciente no se trata solo de capturar imágenes, sino de aprender a ver el mundo a través de una lente de curiosidad y asombro. Después de tomar tus fotos, dedícale un tiempo a reflexionar sobre lo que has capturado, qué emociones te evoca, qué has aprendido sobre tu entorno. Esta práctica no solo enriquecerá tu técnica fotográfica, sino que también te conectará más profundamente con la vida misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!